muy buenas a todos que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro capítulo más de 20 original sin 2 bueno como veis no estoy al lado del barquito y de malady porque nos vamos a buscar un par de cositas vale estamos aquí en una cueva que yo no había visto que está aquí al lado de donde estaba él el dragón vale justo aquí veis aquí esta cueva de silla lo dijo toval el otro día un saludo toval para esto es el escondite del capitán esto es para actualizar una de las misiones que tenemos vale vamos a acercarnos a ver qué hay aquí lo que pasa es que quiero que necesitamos una llave y la llave estaba donde lo de gareth aunque podemos entrar a lo mejor sin llave vamos a ver claro es una es una puerta especial veis los hilos de la maldición esta es la de sex zappos leería voz alta una frase del cuaderno de bitácora del capitán entre tus olas van los más bravos era ésta no creo que sí ah pues mira solo necesitamos la contraseña gente perfecto entonces no guay cuidado a quién hay ahí ah vale es el capitán es el capitán eh ha peado ha peado ha peado ha peado ha peado ha peado as your eyes are just to the dark you see captain sex zappo now gallantly dressed hmm 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 jejeje why can't you just stop por qué no paras pedirle lo mismo decir que no le vas a permitir que reinstaure su reinado de terror decir que tiene su tarro de almas decir que quiere formar parte de su historia y vienete a su tripulación decirle que te entregue la armadura ya mismo quiero tu armadura a ver tengo tu tarro bueno vamos a preso de ir con fuerza ¿no? mantener el tipo como no te entregue su ropaje si te deja en paz te carga su tarro de almas ah jajajajajaja y que haga con el tarro lo que le plazca pero yo quiero la armadura uy que me la juega cuidado eh vale 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 va a dar otros objetos vale 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 que la próxima vez quiere peleita hostia de nivel 9 eh también te podría reventar pero no porque se ha ido gente pero me ha dado la armadura a ver aquí está de pericia persuasión desbloquea imbatible uh inmunidad resbaladizo negociar canalla inmunidad borracho vale esta podría ser buena para eh civil ¿no? a ver joder bueno esta es la que había puesto yo con necromante lo que pasa es que si lo pongo ya no tengo nada puesto con necromante aquí ¿no? a ver el conjunto ¿qué hace tío? me da encanto del tirano la caprichosa maestría del capitán queda restaurada con conjunto completo que lleva la maladura al nivel 8 una obra de encanto salvaje rodea al portador a ver entonces si me la pongo entera me encanto del tirano lo que pasa es que acabo de perder adrenalina tío porque me he quitado todo lo que tenía canalla mira nivel 8 si si te la quitas y te la pones cuando subes de nivel se adaptará tío está bonita eh lo único las botas ah si tengo botas no guantes no faltaría los guantes vale pues podríamos probar unos guantes entonces gente estas que me da armaduras cacha que me dé canalla tío a ver todo esto se lo voy a poner a Seville porque estaba en la parte de Seville así no me lío yo luego vale unos guantes ingenio necesito algo que me dé canalla tío algo tío de este tío cazador constitución fuerza perseverancia esquiva esquiva algo encontraré por ahí tío de momento no puedo usar adrenalina vale a ver que me ponga un puntito seguramente me lo debería hacer castigo negociar castigo vale a ver que me ha dado algo especial aquí me ha dado el encanto ese del tirano pero es bloquea imbatible o sea es que no entiendo eso imbatible pero bueno habrá que ir probándose a ver que pase con esto no sé gente canalla en menos si esta canalla coño más dos de canalla ah vale 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 entonces al quitarme lo para perder me vuelvo si me lo puedo volver a poner vale 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 porque me ha dado canalla otra vez si vale vale perfecto ya está ya está claro este pues cojonudo una copa de oro para la saca a ver que por aquí una nota vale ya estaría gente no hay nada más aquí podemos subir aquí pero ya está subo aquí para qué tengo el encanto del tirano gente con eso sería imbatible o sea tengo como un aura de protección o algo tío hostias te imaginas a ver pues está ya tío vale y me faltan estas que yo no sé cómo se hacen tío echa el resto con los restos el enterrador de duna cuyas plumas se emplean para hacer armadura a ver en el libro se indicaba la ubicación de un altar en el que los heraldos de la muerte invocaban una criatura llamada el enterrador de duna un altar cuyas plumas se emplean para hacer armaduras y esta el jardín de la piedra el jardín de la piedra y muerte tío ni idea tío pero es esta la del devorador no este es otro no este es otro tendré que buscar gente voy a hacer una pausa pues nada después de haber mirado y tal en guía pues no he encontrado he encontrado que creo que se se sigue por lo menos esta misión esta de aquí vale se sigue después a mí es que me sonaba esto del enterrador de duna en el cementerio pero es de la siguiente zona vale ahí donde había un cofre en llamas no sé si os acordáis estaba lo del lagarto ese pues por ahí creo que estaba la la siguiente pieza vale creo que eran las botas me ponía y salía alguna especie de enano o alguna movida así vale y esta no lo sé tío esta es que no sé si está relacionado porque está mirando y parece que está relacionado a las dos la armadura del devorador es que no sé si está estas dos es que hay que poner las cuatro reliquias claro es que no sé nosotros hemos hecho una pero no da igual yo ya con lo de con esta me doy por satisfecho gente así que nos vamos de aquí y nos vamos a campamento abandonado aquí y nos vamos ahí ya fuera de aquí gente es lo que toca es lo que toca Malody maldolor maldolor te parta un rayo man que maldolor maldolor típico y ella se encuentra en el agua. Salty water mists tu cara. Tu piel brillante en la luz de la luz blanca. El barco se forró en el agua, y Fort Joy shrinks behind. Tired, pero victorias. La party made for the Lady Vengeance. El horrores de Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They're left as God-woken. The fate of this God-forsaken world now rested on their shoulders. Or at least on the shoulders of one of them. Yes, this might be something. The light sea breeze kisses your cheek and carries away the smell of blood wafting up from the deck. In the distance, Fort Joy looms. Por fin hemos logrado salir del fuerte, aunque no puedo evitar preguntarme si hacía falta que muriese tanta gente. Que esto sirva como lección a Alexander y sus espíritus. Bueno, vamos a poner el uno. No. Ha cogido el diario de mantequilla de Seville. Y llave antigua de Seville. Ah, vale, es porque nos separamos un momento. Sí, vale. Ahora te separas, ¿vale? Porque es que ahora puedes reclutar a otros. Los espíritus se convirtiendo en todas las lados por agua de sal, pura sangre a la ropa de árbol. El gran acorn nunca nos podría llegar a ir aquí. Bueno, sí, por supuesto, continuaremos nuestros investigadores. Pero no es el monstruo. yo que debiera decir que estés bien sobre la shield. Se demostró que es más que adivante. Bueno, reverencia al ardillo ¡No! Sí, es... ¡Salud! ¿Cómo hace algo tan grande y no ganas acercer a una persona? Dienes a los gigantes demasiado crédito, Quirkus Creo que el aire saludo ha agarrado tu mente Es cierto que ha sido útil, pero elegante Kind, sorprendentemente atractivo No, no, no tenemos tiempo para tu fórmula Podemos estar seguros, pero el mundo no ¡Vamos! Debemos volver a nuestra investigación Vale Pues ya estaríamos A ver, ¿qué hacemos? Vamos A lootear, ¿no? ¡Es Cloud! ¡Hostia, el pobre Cloud! Tío, lo han matado Hay un montón de gente aquí, tío ¡Vaya pelea! Un Mouro Maestre Diario empapado Hoy es un día trascendental Tanto que, de hecho, he decidido empezar un diario Para narrar mis días en el Ley de Venganza Así, sí, alguna vez tengo familia Mis hijos y sus hijos Sabrán de mi pequeña participación En estos tiempos tan trascendentales Así que manos a la obra Hoy ha subido a gordo nuestra divina señora Dalis Martillo de la Orden Pasó junto a mí en toda su gloria trascendente Y juraría que al mirarme esbozó Una pequeña sonrisa con la comisura de los labios Martillo me sonrió Creo Luego se metió en su camarote y habló con las puertas No oí la conversación entera Pero creo que Mencionó el principio de fortaleza Que, por supuesto, es una parte importante Del ethos de la Orden y de la construcción marítima Parece que logró impresionar a la puerta Que se abrió para ella Se metió dentro y no hemos vuelto a verla Es un día trascendental Ordenes, tenemos órdenes El barco va a entrar en agrupación Una malvada banda de rebeldes ha arribado a la isla Y tenemos que destruir su barco Y quizá también a ellos Mañana narraré nuestra gloriosa victoria La fortaleza es la clave La fortaleza abre puerta Pues algo de la fortaleza Sí, porque la puerta era como la que acabamos de ver antes En ese barco hundido ¿Vale? Lady Guerra Aquí está Maeve ¿Esta quién era? No me acuerdo Aquí está Lady Venganza Que supuestamente habla el barco ¿Vale? Tiene vida propia Por la madera élfica Vale ¿Vale? Sabueso Simón Jules Vale, aquí Peña Aquí está Malady Aquí está Gareth Vale, habrá que hablar con todos Gente Kerban, tío Pobre Kerban, tío La tuyidora Uy, está buena, ¿eh? Maza del maestre Orivan Barita de hoja Hojas de té ¿Qué está pasando? Claro, había que hablar con el barco Para que Iniciésemos Iniciésemos el viaje Pensaba que podía comunicarla Pero Ella miraba En el barco 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 Al barco Al barco Al barco En el barco En el barco ¿Has descubierto algo útil? Vale, tendremos cuidado Pero no podía comunicarla Pero no podía comunicarla Los magistrados Deberían haber hecho algo Uff, no tengo pasta Claro, se lo habrán llevado Toda su parte Los demás Malditos Pero una poti Me tengo que llevar Sí, tío Que luego me faltan Por todos lados Cuando no tenemos Más curaciones O algo La poti Me la llevo, tío Vale, entonces No puedo interactuar Todavía con, ¿no? Es una marca En un lateral del mascarón Es una cicatriz viviente Como las que se usan Para esclavizar A los elfos Poner la mano En el mascarón Socarrao No pasa nada Yo soy Inmortal Vámonos 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 Let's go I won't see them Tossed over board Not here We'll hold a proper service What's his face And so-and-so Would want us to get This ship sailing Before all else They died for those Godwoken After all You know their names Malady Fijar de los numerosos cadáveres que hay por toda la cubierta Preguntar cuántos cayeron en combate Saludar con la cabeza Y decir que estás deseando zarpar Despedirte de ellos Bueno ¿Cuántos cayeron en combate? Too many Uno menos de los que debería Vale Esto Yo ya lo sabía Pero bueno Supongo que estaréis sorprendidos ¿Cómo que está vivo? Si, está vivo gente Decirle que lo viste caer con tus propios ojos ¿Qué pasó? Era más duro que la mierda de palomo Decirle que más os vale iros Antes de que la orden Se percate de su desaparición ¿Qué pretenden hacer con él? Interrogarlo Vale Más os vale iros Antes de que venga la orden Vale No se mueve el barco Preguntar si podrías hacerte con el timón Vale Vale ¿Tienes alguna pista? ¿Tienes alguna pista? Decir que te esforzarás por ello? Sonreír Decir que estás deseando descubrir si sirve para algo Que no sea estar ahí sin hacer nadie con aire petulante Decir que tendrás que echar un vistazo Estás deseando alejarte fuerte Bueno, la primera Ok El camino a la divinidad Gente Vamos a hablar con esta gente de aquí Con Jules, por ejemplo Hola Jules Vale Y podemos hablar también con la otra Que se ha ido ¿Para dónde? Está aquí Ah no, está el Gareth Que se ha ido Vale Simón Vale Es que a mí no tengo pasta O sea que Fuera A ver Gareth ¿Dónde se ha ido Gareth? Ya te quieto un rato Vaya nobel que me ha puesto Joder No me voy a haber puesto el salvador O cosas así Este sigue teniendo lo mismo de momento Decirle a Gareth Que estás deseando ponerte en marcha ¿Cuál es el destino? Comentar su pelea con Malody Malody Eso está bien No me voy a ser mejor que Dallas No me voy a ser mejor que Alexander Si solo me trajo sus restos en el mar Para pensar que ese hielo Seguido de la gracia Él no merece suerte Que sus monstruos silencios Todo esto El sangre Los niños Seguidos 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 Como una preciosa Duel En vez de Seguidos Seguidos Como el gano Seguidos Es increíble De pensar que Los de nosotros En la orden Seguidos Seguidos Estaban con él Y solo Eso fue antes Que encontramos Los otros Otros ¿Otro? Otros Otros Cuando Lucien Dijo Esperamos Y esperamos Unas más Alexander Nunca seguimos A divinidad Luego Empezamos A encontrar Más Como él No 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 Dijo 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 Malody Creías Que ella También Era una Buscadora La magistraciva Se llamaba Esta es la que Tenemos que ir a buscar Hablar con ella Es rarita Es rarita Pero es buena Tía Vale Decirle a Gareth Que está deseando Ponerte en marcha ¿Cuál es el destino Madriva Es raper cost ¿No? En inglés Preguntar Preguntar por la magistra Si tenemos que hacer una especie de ritualito de eso Ya lo veréis Vale Ya hemos hablado con este señor Vamos a seguir nuestro camino Vamos por aquí Este quien era Ah mira Aquí está el principito Hola Hola principito Vale Vente conmigo Vale Puedo hablar contigo Uh 32.000 de experiencia Vamos a hablar con él un poco también ¿Cómo ha acabado aquí? ¿Cómo puede ser que alguien de la realeza Acabe de un fuerte del júbilo? Hay un pequeño incidente Que promedió a mis muchos rivales A moverme Técnicamente Tienen la ley De la ley De su lado Esa es una maldita La ley Es bastante necesario Para mantener la común En línea De supuesto Pero Uno como yo Debería ser exento Como una cuestión De supuesto Eh De acuerdo Demasiado Solo sirven Para oprimir a la gente Vamos a estar en desacuerdo Nadie debería estar exento De cumplir la ley Y menos aquellos Que afirman Que debería Bueno Demasiadas leyes Solo sirven Para oprimir a la gente Ja 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 Que hizo Que tuviese problemas Con la ley Preguntarle Si lo que metió En líos Fue una demostración De la fuente Bueno Eh La primera Me intriga el color de tu piel Porque es rojo El lagarto de fuego Decir que te gustaría que te lo contase El protagonista La misión de este está guapa Bola Ya la veréis No quiero contar nada para no hacer spoiler Mira al expectante Quiero que te cuente La verdadera razón De porque es rojo Cuentos de hada Bueno, decirle que es una historia preciosa Decir que admiras que tenga los pies en el suelo Sobre este asunto No esperabas eso de Admitir que puede que tenga razón Su apariencia le hace parecer un poco demoníaco Bueno, habrá uno ¿Cómo era ser príncipe? Bueno, aquí le decimos que nos encontramos con nuestra deidad Supongo que me diera lo mismo Bueno, a ver Poner los ojos en blanco Ni siquiera él puede ser tan arrogante como para tratar así a una deidad Él con el Zorlestisa que es el dios lagarto Nosotros con Ralic Decirle que no te interesa discutir de semántica Ahora estáis en una misión divina Vale El propio ley de venganza está esclavizado Decirle que te gustaría que te contase cómo funciona esto en el antiguo imperio Es bastante sencillo, ¿no? Es un poco más fácil, ¿no? Some rule, some serve Es el camino de la mundo Es un poco más fácil Él rolls sus ojos Sensing que su respuesta no quite satisfele Es un custom as olde 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 Slaves have simply become a commodity A given They come from all walks of life From all over Riveland Of course there are some That struggle with accepting the honor That is serving the exalted house of war Hence the scars They are pinnacles of magic In their own subtle way Works of art, really A string around a slave's very strong Decirle que estás intrigado Cómo funciona esta magia Decirle que Lo que para él es un arte Para ti supone un horror inconmensurable No apruebas en la práctica Decir que sabes que la casa de la ley Tampoco permite la esclavitud Vale, se me ha bugueado aquí Cómo funciona esa magia Cicatrices, música, esclavitud Qué repugnante, ¿no? Vale, ya está Ya habla contigo suficiente Vale, por ahí no hay nadie más Vamos a hablar con Malody Buscar más información sobre cómo se puede controlar el barco Vale, hay que buscar pistas Comentar que no puede haber tantos lugares donde buscar Preguntar por dónde deberías empezar a buscar Por dónde empezar Sí, por dónde Bueno, no puede haber tantos lugares donde buscar Vale, está marcado con una cicatriz viviente Como las que usan los lagartos para controlar a los esclavos Hostia, mira, al haber hablado con él Con el príncipe rojo Lo de la historia de los esclavos Pues esto creo que lo acabo de sacar la primera vez Al haber hablado con él Bueno, el control del barco, ¿qué sugieres? Bueno, es lo mismo Decirle que te gustaría hacer un par de preguntas Antes en la playa comentó que había alguien que quería conocerte La magistra, ¿a quién se refería? Vale, quiere conocernos, gente Sí, va Bueno, no ha respondido a tu pregunta ¿Quién es esa persona? Vale, la fundadora de los buscadores ¿Y a dónde os dirigís? Bueno, esto ya lo sabíamos Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Tengo curiosidad porque matamos a Ethan Y a Lose En la reyerta que tuvimos contra los maestres En el pueblo No sé si estarán por aquí Mira, aquí está bestia Ah, no, está ayudante de Dalí Vale, no Me callo ¿Este es Héxter? Sí Esto es nuestro arcón Vale Uy, todo lo que tenía este Metido un poquillo Sigo teniendo nada de pasta ¿Quién tenía toda la pasta aquí? Vale, aquí tenemos Nuestro baúl Ahora cuando queremos mandar algo al baúl Es esta aquí, ¿vale? Por ejemplo Quiero mandar esto, ¿no? Hoy aquí le doy Añadir A ningún sitio Porque pone mercancía Debería poner Enviar a A ley de venganza Se ve que todavía no se puede Digo yo Se ve que no se puede todavía, gente Debería de salir O a lo mejor es porque estamos aquí También puede ser Esta ratita, ¿qué le pasa? Rata de barco ¿Qué estás haciendo? Con un trato de la rata Si sabe cómo mover el barco Baila el son de la melodía Hacer una pregunta a la rata ¿Qué melodía hace que el barco baile? Vale, hay que buscar el libro de Dalis Preguntarle a la rata como usaba Dalis ese libro Sí, lo que hemos escuchado antes de los esclavos Interesante Martio y reparación podría venir bien Tenemos poquitos gente ¿Esta es la misma rata? No, esta es otra, ¿no? Está en negra, la otra era blanca ¿Es la misma? Creo que es la misma ¿Este quién es? No ocurre hasta esto Ah, mira, esta es bestia Está por aquí, la puedes reclutar, ¿ves? Se ha puesto un casco nuevo No Nunca he cambiado de personaje en ninguna de las tres partidas O sea que si los cojo Nivel 1 Bueno, pero supongo que me darían todos los puntos para subir de nivel Creo yo Sí, pero ya no tienes todos los pergaminos que has usado Tienes que comprar pergaminos nuevos y todo el rollo Esa es la putada Leia Maladie dice que si podemos llegar al barco para mover, podemos ir a casa A casa A casa Oh, ya Fein Vale, señalar que el barco es de madre viviente No necesita viento para moverse Vale Tienes curiosidad O sea, ¿qué espera encontrar en esa excavación? El conocimiento Knowledge Allí iremos todos juntos Eh, preguntarle cómo respondía a sus preguntas Patéticos mortales Sonreír Y posar la mano en su brazo No tiene por qué apresurarse O si estáis empezando a conocer Reírte y decirle que no tienes prisa Solo tienes ganas de relajarte Y quizá Tomar algo A sentir y decir que tienes asuntos que atender Reírte y decir que no tienes prisa Solo tienes ganas de relajarte Ah, sí He oído que tus personas disfrutan diferentes frutas y vegetales A veces parece que se involucra En... ¿Pardon? ¿Eso fue una invitación? ¿Estabas intentando iniciar alguna forma de matamiento? No Eh, no intentabas flirtear Pero... No Claro que no ¿Cómo se atreve? Mi corazóncito es de Seville Chaval Eso sí Venga, va Vale, y ahora voy a hablar contigo Normal Los eternos ¿Cómo eran? Sonreír Pues claro Eso es lo que estás haciendo Es que esto es lore Tío Del juego Así conocemos a nuestros compañeros Preguntarle dónde está ahora Esa es maravilla Si se construyeron para durar tanto Ahí tenemos que ir A las fosas negras tendremos que ir Vale, corregirle Sigue hablando en presente Cuando debería hacer lo pasado Vale ¿Qué aspecto tenían? ¿Qué aspecto tenían? Van a preguntar a la fin ¿Cómo es que sabe tan poco del mundo? Signalar que no parece ser muy aficionado a la historia Esto te acuerdo Esto siempre está aburrido Y erudito Tiquismiquis Afirmar que la historia es la base sobre la que se construye la civilización ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Señalar que es un erudito Señalar que es un erudito No hace eso que su trabajo sea un poco inútil Preguntarle al esqueleto qué conocimientos merecen la pena Vamos a hacer la primera ¿Qué pasa? Your people and nations come and go Mayflies screaming their importance at a universe that cannot listen But the universe is always there The laws that govern your states change over centuries But the laws of the world Even when my people walk this land A dropped apple still fell to the ground I have yet to see the mortal king that can decree all apples must fall up from their trees Or order fire to produce cold instead of heat No These laws stretch to infinity Understanding them lets you understand the world That is knowledge worth having Everything else is arguing over who has built the prettiest sandcastle Sonreír y preguntarle si él en su sabiduría sabe qué debería hacer ¿Qué deberíais hacer? Preguntarle a Fane qué le pasó A lavar la máscara de Fane Es muy convincente ¿Cómo recolecta caras de forma ética? Vale Éticamente hablando Tengo cuatro Señalar que deben degustarle mucho los campos de batalla Uh, up to a point Certainly They are frightfully loud But the selection afterwards is quite good The faces are often what you might call fixer uppers But they're young and quite serviceable If you get them before the flies do Poison is preferred, of course No marks to the face The subject can be of any age And death is often quite peaceful No for them, of course But it's significantly more relaxing Cambiar de tema Esto es demasiado Vale Preguntarle a Fane qué le pasó El miedo ¿Cuál fue su descubrimiento? Ojo que esto es muy importante Lo del velo este ¿Qué temía tanto el rey? ¿Y te castigó por ser curioso? Eso es pasarse de la raya Well, certainly he was not pleased with my insistence that we investigate But the king's word is law Was law But the reason I was purged was slightly less intellectual After the king refused to let me investigate the veil I brought the issue up with others The seven lords Beneath the king in authority But far above me I brought them my research I showed them everything I had hoped they would help me convince the king of his era But before they or I could act I was arrested and Well My sentence was carried out Si es una barrera de pura fuente ¿Podría haberla usado para amasar un gran poder? I mean, yes I suppose you could have drained the power from it But that would have weakened it significantly It would be quite irresponsible After all, the power of the thing is not the point It hid something Who knows what that might have been The secrets to the universe could have lain behind that curtain But I was not given the chance to find out Now, I fear I never will Preguntarle a que esinte respecto a su rey Correcto I did nothing wrong All I wanted was to further the knowledge of the Eternals Who knows Had I been allowed to continue my studies Perhaps I could have warded off whatever catastrophe But fell them Vale ¿Cómo era la civilización de los Eternals? The skeleton stands quietly for a moment I'm not sure Centuries in a tomb can warp one's memory Pues vaya Biblioteca, hogar, rey, familia Una biblioteca era... Era... ¿Tienes que me acuerdo? ¿Una biblioteca era bibliotecario? I was a scholar Researching the secrets of the universe Had I been allowed to proceed My people could have ascended to godhood as one An entire race of deities With a perfect understanding of the universe It would have solved all of our problems Te intriga su gobernante Preguntarle cómo es un rey eterno Preguntarle por sugar No puedes ni imaginar qué aspecto tendría No puedes ni imaginar qué aspecto tendría No puedes ni imaginar No puedes ni imaginar No nada en este mundo se compara con eso Hemos crecido nuestras casas de cero y cristal Usando el poder del universo mismo para mantenerlos en lugar Señalar que su familia no era lo primero de la lista O sea que tenía esposa e hijo Te absorbió tu trabajo y las dejaste Vamos a actualizar su misión Me ha ocurrido algo increíble Has conocido a tu deuda en la sala de los eco Bueno esto es lo mismo de siempre Aquí te encontraste Ah es verdad Porque él no tiene dios ¿no? O la diosa de la magia ¿no? Amadia claro La de la magia Era uno de los siete señores Que servían a nuestro rey Entonces su gente Aún sigue en alguna parte Decirle que te alegras por él Han cambiado Como actuaban antes Pedirle detalles Has conocido a tu deidad Pero ¿y las demás? ¿Te ha quedado claro? Bueno hay cosas que nunca cambian El poder de la divinidad Intriga Pregunta a la fin ¿Qué haría con semejante poder? ¿Qué haría con semejante poder? ¿Qué haría con semejante poder? Oh, querido heart No es una cuestión de poder Es una cuestión de lo que haría con semejante Es una cuestión de lo que haría con semejante Es solo de suerte Después de todo Estás hermosos a los eternos como dios ¿Por qué no seguir a uno como divino? Eh... ¿De acuerdo que ahora él puede explicar? Que puede que los dioses sean de los suyos Pero que el divino siempre ha sido un mortal Ahí la has dado Si hubiese sido eterno Venga, de acuerdo ¿Qué hará él pues? Vale, ya está Hostia, si me voy a ir aquí una hora, tío Con lo otro que tengo que editar Me falta Seville Todavía Que no sé dónde está Estará más para abajo, ¿no? A ver, en el otro lado estaban los de... Aquí... A ver, aquí hay gente, ¿no? A ver, espérate Aquí no estaban los de... Estos, ¿no? Los ayudantes de Dalis, ¿vale? Y aquí hay algo también Voy a dejarlo aquí para mañana Y escenamos esto Y hemos bajado, ¿no? Ah, se puede bajar más Vale, aquí A la otra cubierta de abajo Y a ver si recuperamos todo el... Todo el grupo Lo dejo aquí porque hay muchas cosas que hacer aquí todavía En el barco Hay un montón de cosas para hacer, ¿vale? Antes de zarpar Y llegar a Maderiba, gente Pues nada, espero que hayáis pasado un buen ratillo Y si es así, ya sabéis que podéis apoyar Pues con un buen like Compartir el vídeo Lo que quieras, gente Un besazo Hasta la próxima Saludos Chao, chao